¡Es una cueva! Aquí es súper característico y es una cosa muy peculiar que no se suele ver habitualmente. No es el típico restaurante, sino que es un restaurante que se ha adaptado a lo que tenían en una cueva y lo han montado y lo han sacado partido. Nos sentamos aquí, que es una especie de habitáculo para nosotros, para poder comer. ¡Qué rico! ¡Venga! Vale. La morcilla dulce vendría a ser como un tipo de prieta, a lo mejor como un tipo de prieta, pero es dulce y tiene almendras. Y... ¿puedo comérmelo ya? No me ve nadie. ¡Mmm! Está buenísimo. Y luego una cosa muy típica aquí, que se come muchísimo, es el gofio. El gofio vendría a ser como nuestra versión de la harina tostada, ¿no? Y la harina tostada de aquí no es de trigo, sino es de maíz. Y aquí al maíz le llaman millo. Entonces esto es gofio de millo. ¿Y cómo se prepara? Bueno, como verán, es como una especie de bulbo salado, con condimentos y con cebolla. Y pues se come caliente, se coge la cebolla, se hace de cuchara, y se come esta especie de bulbo, pero se llama gofio escaldado, con caldo de pescado. ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Qué torturador, por favor! ¡Qué terrible, eh! Oye, Valente, ¿qué cosas de comida se echan de menos de chile? Cosas que echo de menos, que me cuesta mucho prepararlas aquí, son las humitas. Las humitas me cuesta mucho prepararlas. Y sobre todo los platos con mariscos, las empanas de marisco, todo lo que tenga que ver con los mariscales. Aquí se puede preparar, pero nunca queda igual. Yo qué sé, los locos, los picorocos, el ulte, todas esas cosas que aquí no se consiguen, eso sí se echa un montón de menos. Y yo creo que, a pesar de que yo puedo preparar una cazuela de pollo, una cazuela de sobuco en mi casa, siento que no me queda igual, porque no está como en el ambiente chileno, en el ambiente con mi mamá o con la familia, eso sí se echa de menos. Más que la comida en sí, sino que comer esa comida acompañada como de tu gente, sintiendo el olor a cocina leña del sur, eso sí se echa de menos, un montón de menos. Este sitio me gusta mucho traer a la gente cuando viene a verme, porque creo que es un lugar súper especial, porque es una historia, un acontecimiento histórico de las aborígenes canarios. Y esta es la fortaleza de Ancite. Me gusta mucho conocer la historia de los aborígenes canarios, porque yo como también, y mucha gente, somos descendientes de Mapuche, y siempre intentamos como seguir contando la historia, que no se olvide, que seguir contándola a los hijos, de los hijos, de los hijos, pues aquí creo que pasa un poco lo mismo. Y creo que es importante seguir contando la historia de lo que pasó, para que no vuelva a pasar nunca más. Y bueno, ahora vamos a hacer un camino de piedras para poder subir a la cueva que nos va a meter dentro de la roca. Esta es la fortaleza grande de Ancite. Aquí hay diferentes cuevas que se utilizaban o como sepulturas, o para guardar granos, o para asentamientos de vivienda, pero lo más importante de la historia de esta cueva es que cuando llegaron los castellanos y quisieron conquistar al pueblo aborigen canario, pues hubieron dos guerreros que dijeron, no, nosotros no vamos a ser conquistados ni esclavizados. Y llegó un punto en el que Ventejui, que fue el guerrero, dijo, lo siento, yo no me voy a rendir, no me voy a esclavizar, prefiero morir. Entonces subieron a la punta de arriba, a la cima del todo, de la montaña, y se lanzaron al vacío. Y así se lanzaron ambos, y así es como a partir de ese día se considera la rendición de Gran Canaria. Me provoca bastante sentimiento, la verdad, porque siempre son pueblos que han luchado por mantener su cultura, sus raíces, y que de buenas a primeras vengan conquistadores a quitarte lo tuyo. Siento que eso también lo ha vivido el pueblo mapuche, junto con otros pueblos también indígenas de diferentes partes del mundo. Entonces como que me llega bastante adentro, como que siento que es necesario que la gente conozca las historias, que no se pierda y que no se vuelvan a repetir, porque al final siempre cometemos los mismos errores y como que no aprendemos, parece. Seguimos como maltratando a nuestros pueblos aborígenes. ¿Quieres gritar a ti, Stilva? Venga, vamos a gritar a ti, Stilva. Voy a ponerme en la piel de Ventejui, voy a gritar a ti, Stilva, voy a coger aire. ¡Ati Stilva! Ahora vamos de camino al teatro, a hacer el ensayo, el pase técnico con el director de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y a ver cómo sale. Estamos un poco nerviosos, la verdad. Bueno, él es mi compañero, Eduardo Urrutia, que... Ahí sí que ya no se ve nada. Laura, mi compañera. Hola. Laura, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparando todo un poquito para empezar el ensayo. ¿Qué tal la compañera chilena actriz? Fatal. Qué mala. Los chilenos son... No, súper bien. Un amor. Súper bien. Ya nos conocemos hace un montón de años, así que por qué, pues no. ¿Qué sabes de Chile? Pues... No te voy a decir las cosas que se aprenden con esta gente. ¿Cachai o no cachai? Cacho, cacho. Un poquito. ¿Cachai todo? Yo creo que ya sí, después de tantos años. Mira, 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 ahí está el argentino. El argentino. Ya estamos todos. ¿Están en Japo? ¿Ya, Japo? En Japo. Vamos a ir a la weata y muy lenta. Oye, ¿qué se viene? Antes estábamos diciendo chilenos, no, weones, montones. ¿Y tú eres chileno? Yo soy chileno también. De Chile, ¿eh? Chileno de Chile. De la comuna de Padre Hurtado. Oye, ¿qué tal la experiencia de estar viviendo aquí en Canarias? Bastante genial. O sea, es un lugar maravilloso para vivir. En cuanto a lo que es el paisaje, el clima, después la gente es muy acogedora, la valoración de lo que es un artista también, en cuanto a todo lo que es espectáculo. Si eres bueno, te contratan. Si no, también. Así que ahí es para todos. Ahora me busqué un argentino, ¿eh? Eso es. Este lo recogimos del semáforo. Yo soy el becayo. Bueno, ¿y qué tal los chilenos acá? Hermosos todos, divinos. A mí, hermanos sudamericanos, todos. Yo estuve en Chile mucho tiempo. ¿Sí? Sí, me encanta. Viví en Santiago, viví en Valparaíso. ¿Y qué palabras chilenas se te pegaron? Uy, mirá, un día cuando volví a Argentina, quise putear para adentro y en mi interior dije, puta la weá. En mi interior. O sea, ni siquiera que dije la puta madre, dije, puta la weá. Pero bueno, eso. Y muchas cosas más. Y extraño los completos y las apaypías. Señoras y señores, niños y niñas del hermoso Chile y en concreto del Canal 13, con todos ustedes, la gran Circus Troupé, con su gran espectáculo, la Cirquesta. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú, a la venta de tickets, a las sonrisas de bienvenida y a la venta de nuestras deliciosas delicatensens. Y perfuma mi vestuario. Siempre hay que oler bien. Me encanta. Bueno, chiquillos, nosotros vamos a continuar con el ensayo porque nos falta todavía un poquito más. Y nada, gracias por haber venido. De verdad, se agradece un montón tener un trocito de chile con nosotros. Y vuelvan cuando quieran. Que esta también es su casa. Bueno, muchas gracias, Valesca. Lo hemos pasado increíble con todo lo que nos has mostrado. Pero antes de despedirnos y de desearte mucho éxito con la obra teatro, te queríamos preguntar, ¿tú volverías a Chile? He hecho muchísimo de menos Chile. Lo he hecho un montón de menos. Y reconozco que tengo mi corazón un poco dividido entre Chile y Canarias. Que Canarias ha sido como mi sitio de adopción. volvería a Chile todas las veces que hiciera falta. Vale. Pues nada, un besito y me voy. Vale, chao.